Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Aquí Richard, aquí seguimos en Silent Hill Homecoming, aquí seguimos pasándolo mal, pero literalmente. Bueno, ya veis que es cabechina cantidad de casquillos de bala que he gastado aquí con las amigas, con estas asquerosas. Eh, rompe interior negra, vale. Bueno, pues ¿cómo estáis? Yo aquí vuelvo a pasarlo mal, la verdad es que continúo, sigo donde lo dejamos. Eh, no he tenido que recorrer mucho tampoco, lo he hecho bastante rapidillo. Y bueno, estoy emperrado, estoy... Hostia, que mal rollo tío, que va a desaparecer todo tío. Y bueno, lo dicho, estoy emperrado, estoy emperrado con este fuego. Quiero... Quiero saber qué pasa tío. No, esto es rarísimo tío. Ah, vale, 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 abrieron esta puerta tío. Abrieron esta puerta. Las enfermeritas. ¿Qué es esto? Hombre. Suero. Suero, genial tío. ¿Cómo estoy de vida? Vamos a dejarnos ese suero. Debería que aumenta mi salud, espero. Vale, vamos a dejárnosla ahí. Llave pequeña. Querido señor Fitch, me decepcionó mucho que no acudiera a nuestra cita el martes pasado. Es la tercera vez que en un mes que no acude a la hora acordada. Le ruego que vuelva a fijar un encuentro lo antes posible. Hemos avanzado mucho en los últimos meses y es muy importante que mantengamos un contacto regular para asegurarle una pronta recuperación. Estoy paciente por volver a verlo. Bueno, pues lo importante es que tenemos un suero y tenemos una pequeña llave que supongo que será... Vale. ¿Y qué voy a ver aquí dentro? Miedito me da. No, 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 no. Genial. Genial. Vale, perfecto. Volvemos al otro lado. Justamente lo que yo necesitaba. Justamente lo que yo necesitaba, colega. Oh, qué puto sitio. Muñeca de Scarlet. ¿Dónde la...? Tengo la muñeca de Scarlet. Este es el muñeco de Scarlet. Parece que ha visto días mejores. Pues sí. Joder, hay casi más luz aquí que en el mundo real, tío. Aquí no hay nada. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Hace un minuto no estaba bloqueado. Bueno, ya, pero tío. Aquí no hay lógica. No hay nada, tío. Por aquí. El cuadro ha cambiado. Antes parecía una bailarina. Pues venga. Josh. Josh. Mira, Josh. Te voy a pegar un bofetón. ¿Cómo no pares? No tengo... No hay mapa por aquí. ¿Qué va a haber, tío? Una mierda. No hay nada, tío. Hostia, no tiene pinta de ser un sitio. Richard, ¿qué haces, tío? ¿Por qué vas por aquí? ¿Por qué vas por aquí, tío? Vete a ver a tu hermano. Anda, soplagaitas. Que tienes que ir al contrario de todo, tío. Si el crío fue por la derecha, tú vete por la derecha. Hala, ya está. No sé por qué me da visitor parking de visitantes. Hostia, puta. Por aquí no se puede bajar. Vale, muy bien. O sea que hicimos toda la vuelta pa' nada. Juego troll. Más todavía. Pues hala. Por aquí. De nuevo. Me voy a encontrar con algo y me voy a cagar en vida, tío. ¿Por aquí? Tío, pero a ver. No. No. Quiero salir. Quiero salir ya de aquí, tío. ¡Hostia, puta! ¡Hostia, hostia! Arriba, 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 arriba. Uf. Vale. Guaya. ¿Qué coño suena, tío? Salida, cortado. Vaya grande, tío. Bueno, pues... A ver, por aquí. No, no, no. No, 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 no. No era por aquí. Por aquí viniste, tío. Te toco otra vez saltar. Lo siento, Alex, tío. Vaya hostias en el pecho que te estás dando, campeón. Bueno, lo siento, tío. Vale. Era por aquí. Por la izquierda. Emergencia. Entrada de ambulancia. Por aquí no puedo bajar. Tío, esto es el infierno, tío. No lo sé, pero tengo la sensación de que me muevo más rápido. Oh, oh, oh. Cuidadito. Emergencias. Hostia, puta. No. Venga, 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 venga. Nada, ya sabéis lo que tengo que hacer, ¿no? Venga, tío. Hostia, das mucho por el culo, bicho. Hostia, das mucho por el culo, bicho. Vamos a usar esta. Este objeto no puede colocarse aquí. Oh, 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 oh. Guarradas, vale. No, no, no. Quita, quita, quita. Bicho asqueroso. Hostia, se cogen al brazo, son grandes como mi brazo, chaval. Las... Putos bichos esos, tío. Insectos asquerosos. Me dan mucha grima los insectos, tío. Gusanos. Uf, bueno, me... Poca gente creo que me gustan esas cosas. Vale. Voy a gritar a alguien. Vaya... Vaya... Vaya hostias en el pecho que te estás dando. Eh, Alex. Campeón. Pero estás aguantando como un fenómeno. Eh, eh, eh. ¿Qué pasa? ¿Cómo que no? Vale. Aquí a donde doy. ¿Por qué todas... ¿Por qué todas estas muñecas? ¿Quién las ha dejado aquí abajo? Me acaba de dar la vida esa bebida saludable. Hostia puta, ¿qué es eso, tío? Hostia, parece un puto tumor gigante, tío. Vaya... Puto asco. Ah, no. Es como si fuera piedra, tío. No, no, no. Me cago en... ¿Qué hay aquí? No, no. Mira. Mira. Oye, tío. A ver. No, no, no. A ver. No te cebes, tío. No te cebes. Tío, que te metí seis balazos. ¿Entiendes? Bueno, vale. Fallé cinco, pero... Pero... Coño, tío. ¿Qué parte no entiendes de... Por favor, muérete? Hombre, eres un bicho. Seguramente no entenderás nada que te diga. Pero bueno. No sé si voy bien, pero... Yo voy. Quieres bastante. Bueno, por aquí no puedo ir. Sí, vamos bien. Es todo cerrado de seguir simplemente un camino. No sé qué significa. Mi inglés es bastante patético. Bueno, récord del mundo. Llevo como hora y media sin grabar. Con eso lo digo todo, ¿eh? Llevo como hora y media sin grabar, tío. Y aquí no me van a dejar grabar, por supuesto. Vale, bajamos. ¿Y si vamos por allí? Bueno, anda. Podría ir peor la cosa. No tengo una bala, no tengo nada. Pero bueno. Guard. Cerró de las terrotas. No puedo abrirla. Guard B2. Tos B. Bueno, pues movemos atrás. Joder, qué mal rollo me está dando esta zona, eh, tío. Bueno, de eso se trata, de qué mal rollo. Vale. Lo que espero y rezo es no encontrarme con un boss, eh. Con jefe final, porque... Me puedo tirar tres días. Ya os lo digo. Me puedo tirar tres días. Vale, por aquí no me da la acción. Ah, sí. Sí, 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 sí. Y o azar. Joder. ¿Y si voy por aquí? ¿Y si voy por aquí? Una jaula. Una jaula. Una jaula. ¿Qué coño hay aquí metido, tío? ¿Qué coño hay aquí metido, tío? Joder, tío. ¿Esto cuándo para, tío? Por aquí no puedo hacer nada, tío. Sin más, aquí no hay nada. A colarse. Vale, vale. Esto no me parece buena idea. Ya os lo digo. ¡Ey! Palanca. Vale, vale, vale. Abrir. Cerro de esta rota. No puedo abrirla. Bueno, pues... Tenemos un nuevo arma. Vale, vale. Me gusta. Pesa mucho, eh. Eso tiene la sensación de que pesa muchísimo. Bueno, pues vamos a subir. Nada, nada. Vale, cerramos. Pasamos por aquí. Pasamos por aquí. Que no salga ningún puto bicho. Por favor. Gracias. No, no, no. Dije que no saliera ningún bicho, tío. Qué puto mal rollo, tío. O, qué hago sonar por ahí. Pinchad. Piel de gallina. Piel de gallina. Yeah, bitch. Venga, abajo. Oye, quiero salir ya de aquí, tío. Quiero que se acabe esta maldita parte, tío. Y quiero grabar, tío. Y quiero cenar. Y quiero dejar de jugar. Que llevo tres horas jugando Silent Hill, tío. Y estoy súper rayado y súper loco. Y me da miedito, tío. Vale, no hay nada. Vale, bien, 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 bien. Atención. Enfermeras. Uy, bien. Y seguimos bajando. Y bajamos. Y venga, tope de puto power bajando. Hostia. Hace mi ca... Cuando te coja, te voy a meter un... Te voy a castigar un mes sin postre. Un dibujo. Ya te lo digo. Te voy a castigar un mes sin postre. Hombre, pues... Si me dais el de gira... Está... Aquí está cerrado, no puedo hacer nada. Ya sabéis. Tronco. 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 ¿Qué es esto, tío? Me estoy poniendo... Me cago en la puta. En serio, tío. Me está dando muy mal rollo, tío. Tengo una gana de acabar. A ver, aquí. Cerrado, claro. A colarse. Claro que nos colamos. No, 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 no. Venga. Vale, vale. Bien, 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 bien. Ahora para la esta. No. 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 A la parte T. Cara al suelo. Vale. ¿Qué vamos? ¿Qué es esto? Viaja al centro de la tierra, tío. Me cambié de que para, ¿no? Ya. Ya. No lo perdáis. Estoy jugando con los cascos. A 250 decibelios. ¿Por qué? Pues no lo sé. Lo pongo por en el fondo, soy un poco más ok. Esto que es un puzzle. Esto no funciona, ¿eh? Ojo. Aquí. Vale, a 5 se para. Vale, a 5 se encha. Ya enchar la 4. A ver, pues tendría que ser A ver, si esta es la 6 Será la 5 La que parará Ah, bueno, para la 6, vale Pero claro, echa a andar a la 5 Y este para, entre Ahora, así separan los dos Pues tenéis que parar Bueno, pues entonces Voy a darle aquí, para que se la pare la 3 Para que echa a andar a la 3, se pare la 4 Muy bien Ala, venga ya, ya lo vi Vamos a parar a la 4 y echa a andar a la 5 Vale No pasa nada Y ahora le doy a esta Pues entonces, le tengo que dar a esta Lo que pasa es que se ponga la 2 Vale Y ahora le tengo que dar aquí Para que se pare la 4 Muy bien Y echa a andar a la 3 Bien Bien Pasamos por debajo Pasamos por debajo Y pasamos por debajo Muy bien Por aquí Está cerrado, tío Aquí no hay nada más No hay nada más ¿Qué coño hay abajo, tío? Va, maquinaria Dios mío, tío Lo que llevamos bajando, ¿eh? Oye Sí Nena Sí Graba, tío Por favor Madre Gente ¿Cuánto llevo grabando, tío? Se me está haciendo Eterno No porque no me guste 23 minutos, tío Mira, de verdad Os prometo que para el próximo episodio Os prometo que para el próximo episodio Lo voy a hacer A ver Lo digo otra vez Os prometo que para el próximo episodio Lo voy a hacer más largo Pero es que llevo jugando Silent Hill como Tres horas Y encima esta parte Es que se te mete aquí Y entre el mal rollo Porque da un mal rollo que flipas El 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 rollo este Entre el mal rollo La ambientación Los ruidos Que son las 10 de la noche Y Y Joder Tengo que dejar de grabar Silent Hill De verdad De verdad Os prometo que para el próximo vídeo Va a ser más largo Hombre, tampoco es que este Sea un vídeo de 10 minutos Precisamente Es un vídeo de 25 por ahí Pero bueno Os puedo decir que Hasta el momento La parte Que más me ha gustado Porque es súper loca Es una parte súper súper loca Ya sabéis que Que a mí siempre me ha gustado mucho La parte La otra parte La parte chunga Como digo yo De Silent Hill Esa parte más loca Esta Esta parte tan Sucia Tan mecánica Tanto óxido Me gusta Me gusta Pasarlo mal Y me gusta esta parte Pero la verdad Es que es muy muy loca Y Se disfruta mucho Porque la verdad Es una parte que Sin llegar a A ver sustos O a ver Es la ambientación Es esa Esa ambientación Esa opresión Esa Esa Es punto de De locura Ese punto de De mal rollo Que la verdad Es que hace De este juego Único Pues bueno Yo lo voy a dejar por hoy Y ya Dejos a elegir por hoy Espero que lo estéis pasando bien Yo la verdad Me lo estoy pasando genial Grabando este let's play Con todos vosotros La verdad Solo espero que Paséis un ratito y detenido Like y favoritos Si os gustó Muchas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Saludos Paz Cuidaos